Y pura banda la pareja, compa Quieren venida, eso se llamó compas, por supuesto, nos vamos con más chilenas, paz música para todos y cada uno de ustedes, así que por allá, vamos a continuar con más chilenas por allá, hay de carro, compito por allá, cuidado por allá, por favor, cuidadito, porque si no, y no manejes su carrito, cuando antes, borrachito, compa, porque después de pasar, mal compa, voy, primo, págale, matriamos. Bienvenidos. 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 ¡Vamos! ¡Allá para los mayardos! ¡Átele, compa! ¡Sele, ingeniero! ¡Écheme las almas, primo! ¡Vamos! 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 ¡Y ese es mi paisano! ¡Que por nada cambio! ¡Ni por nada dejo! ¡Ni por 50 millones de pesos, compa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para los profesores y las profesoras! ¡Gíralo! ¡Gírala! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!